... Si algo le faltaba a la provincia de Chubut en una crisis política, financiera, muy profunda y que no viene de la pandemia sino de mucho antes es tener otro conflicto que tiene que ver con la explotación minera porque avanza el gobierno provincial de Arción y con el aval del gobierno nacional justamente a esta zonificación de poder explotar la minería allí en la provincia y esto Mercedes trajo muchísimos conflictos Si, distintas organizaciones se han agrupado se llama juntamente un grupo de autoconvocados ayer te acuerdas que estuvimos haciendo referencia a una marcha masiva que se realizó en las calles de Comoror Rivadavia justamente diciendo no a este proyecto que Arcioni está avanzando Vamos a conversar en esta oportunidad en el último café con Viviana Moreno que es referente de vecinos autoconvocados por el no a la mina de Esquel Viviana, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida Un gusto comunicarme con ustedes, ¿cómo están? Un placer, Viviana Es un placer, bueno y ahí teníamos a Zulma Usqueda que la estábamos viendo pero la hemos perdido ya vamos a ver si la recuperamos Viviana, aprovechamos para saludarte que nos comentes un poco ¿Cómo es esta situación? ¿Desde cuándo el gobierno de Arción y con el aval de la nación comienzan a presentar este proyecto de una explotación minera? Bueno, en realidad este nuevo embate nosotros llevamos 18 años de resistencia contra la media minería desde el plebiscito de Esquel en el año 2003 Este nuevo embate en particular empieza con el gobierno anterior de Macri cuando llegara Anguren a fines del 2017 había muerto el gobernador Das Neves y inmediatamente estuvieron estuvieron presentes intentando habilitar la minería porque bueno, nuestra ley protectora la 5001 tiene en el artículo 2 dice que se puede hacer una zonificación para exceptuar la prohibición pero bueno, también tenían 120 días para hacer esa zonificación y pasaron 17 años o sea que está esa reglamentación esa norma totalmente fuera de tiempo y bueno, Arción es siempre diríamos es un experto en ocultar sus verdaderas intenciones es un gobernador que en su campaña política siempre habló de que estaba en contra de la megaminería y nosotros veíamos que su accionar iba avanzando en función de habilitarlo porque diríamos venía el gremio Cigemín de jerárquicos mineros a dar charlas en la meseta central de una actividad que estaba prohibida o sea que no se dejaba pero le salía las puertas permitió hacer una cumbre minera en Telsen en el año 2018 y bueno decíamos a través de los voceros que este era el camino nunca lo habían demostrado justamente porque es mala palabra decir que en Chubut que uno está a favor de la megaminería Vamos a sumar también a Zulma Viviana ahí está Zulma Zulma Búsqueda a ver si nos escucha que es integrante también del Foro Ambiental y Social de la Patagonia Comodoro Rivadavia Zulma ahora te vemos y te escuchamos a ver ¿Qué tal? Muy buenos días Sí desde Comodoro Rivadavia estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en nuestra provincia la verdad que nos dificulta mucho llegar hasta hasta Rawson que es donde está realmente la decisión de los de los diputados de Chubut allí donde están persiguiendo a nuestros compañeros los están reprimiendo y aparece policía sin identificación los para en la ruta los violenta y bueno esto para nosotros es muy difícil porque Comodoro Rivadavia está a 400 kilómetros de la capital donde se decide todo pero más allá de esto queremos plantear que somos una ciudad que tiene más de 100 años de explotación petrolera y esto nos permite saber con toda claridad que a la Argentina y a nuestra ciudad no le queda nada tenemos escuelas destruidas hospitales destruidos un hospital que en plena pandemia solamente tiene 7 camas de terapia intensiva hoy por hoy empleados estatales no cobran hace 3 meses ni siquiera tienen el aguinaldo correspondiente de un trabajador de acá de la provincia de Chubut Zulma 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 si yo entiendo ese tema pero sería otra discusión digamos sería qué se hace con los recursos o que sería qué es lo que pasa que esos recursos no llegan una mala administración una mala política pero estrictamente en esto y yo me voy a poner un poco en la persona que pregunta sin el conocimiento de los motivos de oposición uno ve San Juan Minero uno ve Mendoza queriendo aumentar su explotación minera y se pregunta por qué no si se tiene la posibilidad en Chubut de hacerlo con las condiciones adecuadas por supuesto básicamente porque existe una clase política corrupta que a lo largo de los años ha llevado adelante una crisis de diseño y esto lo podemos dar fe totalmente porque supuestamente en esta ciudad que es la capital nacional del petróleo no quita nada y eso está visto está a las claras hoy por hoy hace un momento pasaban los taxistas haciendo una una protesta ruidosa porque realmente están en una situación totalmente de descalabro económico se ve tanto en la provincia de Chubut como en Santa Cruz destina nuestra una provincia minera desde hace más de 20 años que prácticamente tiene los empleados estatales en la misma situación que nosotros y peor con una ciudad como Caleta Olivia al norte de Santa Cruz que está sin agua sin agua reparten el agua en camiones entonces esta esta región que es la región del Golfo San Jorge de donde sale gran parte del petróleo de la Argentina está en bancarrota por eso decimos que la minería no es ninguna solución todo lo contrario va a usar el agua del único lago que tenemos del cual recibimos nosotros el agua que es el lago Muster y le comento a toda la Argentina que nosotros hemos perdido un lago el lago Colué Guapi ha desaparecido por utilización de la industria petrolera y porque hay gente que saca el agua sin ningún tipo de permiso como por ejemplo algunos campos de agricultura que no tienen en cuenta ni la vida de sus propios vecinos entonces decimos no a la mega minería porque sabemos que con eso no llegamos a nada a ver Viana te traslado también la pregunta ¿por qué no a la minería? ¿cuáles son las consecuencias negativas que ves o que ven ustedes los vecinos autoconvocados para la provincia de Chubut? es una fragmentadora de la naturaleza extrae solo lo que necesita los pocos gramos que hay por tonelada de roca utiliza enormes cantidades de agua o sea que compite con otras actividades es imposible dado la gran escala evitar la contaminación y este proceso de ruptura de la montaña o del cerro con explosiones produce que al ambiente aparezcan metales pesados ustedes saben que han sacado de la industria el plomo por ejemplo de todo ya no están en las pinturas en las naftas y bueno el proyecto navidad va a liberar toneladas y toneladas de plomos al ambiente además bueno no se llevan los metales se llevan el agua necesitan y consumen enorme cantidad de energía tres grandes empresas o producciones mineras como puede no sé Pascualama Caldero y Aguantica consumen la energía que genera una tucha dos y además consumen justamente petróleo los proyectos necesitan un consumo de combustible fósil enorme uno o dos camiones de combustible por día y además como es en general es un activo la inversión es muy necesaria y muy grande generalmente son multinacionales y además digamos poco de empleo se saben que la CIP por cada millón de dólares invertido se genera entre 05 y 2 empleos o sea que es capital intensivo no es productor de empleo que nunca va a ser empleo local porque necesita de gente especialista o sea que no sé a lo mejor el proyecto navidad va a destrozar la meseta chubutense solo por 40 o 50 empleos locales bueno esa es una de las referencias digamos porque hay grupos que se oponen hay algunos otros tal vez no tan visibles pero que están apoyando esta posibilidad de explotación minera o desde lo político tal vez por una cuestión económica para la región más allá de lo que decía Zulma digamos que ha demostrado que no tiene gran incidencia más allá de lo que se pueda llegar a extraer y también sobre esta de puestos de trabajo generadora de puestos de trabajo bueno allí se contrapone a lo que vos estabas comentando Viviana pero la pregunta es yo quisiera hablar algo con respecto a ese tema a qué tema lo que usted comentaba sobre las posibilidades para la meseta con respecto al económico ha visitado la meseta en el año 2010 en este en este trabajo que venimos realizando las distintas asambleas a lo largo de toda la provincia porque esto ya lleva 18 años las asambleas entre el trabajo que realizamos que debería haber hecho el Estado en lugar de nosotros vecinos porque para eso está el gobierno para informar a la gente pero no lo hace visitamos la meseta de la provincia del Chubut en ese lugar las comunidades macuche tehuelche viven hace años hace cientos de años con sus economías regionales la agricultura la ganadería en ese lugar hemos visto dos espacios que ellos supuestamente el gobierno les había brindado dos mataderos que le dicen ellos bueno estaban totalmente olvidados estaban abandonados eso quiere decir que ni siquiera turismo arqueológico turismo rural a los gobernantes no se les ocurre nada solamente permitir este negocio que es para ellos que es prácticamente hacer una sociedad con las empresas transnacionales porque eso es en realidad lo que están haciendo ellos no apoyan la economía regional no apoyan a la gente de la meseta que tiene muchos emprendimientos en carpeta sin embargo no les dan ninguna posibilidad ninguna posibilidad y eso lo vemos a lo largo de todos los años por eso le decía escuchen a la meseta escuchen a los pobladores del lugar pero a los verdaderos pobladores del lugar Zulma Viviana disculpame Zulma la pregunta es en que estado parlamentario está se está tratando lo van a tratar en el allí legislativamente a nivel provincial se ha interrumpido como está esta situación este proyecto bueno creo que la señora a ver Viviana el proyecto el proyecto que yo ayer tomó estado parlamentario sorpresivamente decidieron ponerlo en una sola comisión este proyecto que es la de recursos naturales pero tiene que ver también con debería estar diríamos en otras comisiones que tenga que ver con el estado constitucional y que tuviera que ver con economía abarca muchísimas áreas como para que todos los diputados tuvieran que sobre todo discutir y hablar sobre una actividad y una cuestión que atraviesa la historia de Chubut desde hace 18 años que está en agenda bueno sorpresivamente lo pasaron a una sola comisión que está integrada por nueve personas y con que cinco de ellas voten llegaría digamos al recinto para su votación creo que es una forma de facilitar la salida del proyecto pero lo sorpresivo es que el mismo día entró nuestra ley proyecto de ley nosotros presentamos un proyecto de ley por segunda vez por iniciativa popular acompañada en plena pandemia juntamos firmas durante solo tres meses con esta situación de aislamiento social preventivo obligatorio y juntamos 30.916 firmas que acompañan el proyecto o sea que en la misma comisión va a haber dos proyectos opuestos que deberían tratarse y estudiarse conjuntamente la legislatura tiene obligación de tratar el proyecto por iniciativa popular y tiene un plazo máximo de seis meses pero diríamos si aprueban el otro de manera inmediata con el impulso que está tratando de establecer el ejecutivo dejarían sin razón el proyecto de iniciativa popular y ellos tienen obligación de tratarlo hay muchas cosas incondicionales fundamentalmente porque el proyecto tiene una no hubo consulta previa libre e informada al mundo indígena o sea que deberíamos transgresar el convenio 169 de la OIT no transgúre el artículo 41 de la constitución y la ley general del ambiente porque no hay estudio de impacto ambiental y audiencia pública sobre los efectos de la zonificación y la aplicación fundamentalmente de este proyecto de navidad tiene falsedad ideológica porque lo promueve un representante que ganó en una campaña donde dijo estar en contra de la media y hoy es el promotor de la mega minería y fundamentalmente porque hoy el Estado de Argentina está bajo una ley de reciente aprobación salió en el boleto oficial creo que el 19 de octubre en lo cual se llevó a Argentina al acuerdo de Escazú que habla de la transparencia la participación ciudadana en las decisiones que tienen que ver con el medio ambiente y este proyecto es un proyecto oculto que tomamos conocimiento y los mismos legisladores que la tienen que aprobar o digamos votar en contra esto el lunes pasado digamos esto no se condice con lo que la Nación Argentina decidió hacer respecto al tratamiento de los recursos Viviana Azulma nos quedamos sin tiempo Viviana muchísimas gracias vamos a seguir con el tema lo vamos a estar ocupando lo vamos a estar visibilizando para ver cuál es el desarrollo que está teniendo no solamente parlamentario sino también desde lo social allí en distintos puntos de la provincia de Chubut gracias a las dos estamos en riesgo la provincia de Chubut está en riesgo por digamos el que no se está entendiendo mucho Viviana les mandamos un abrazo a las dos muchas gracias por este tiempo hasta luego un minuto un minuto